Yo soy el silencio, también la lumbre Veo como el miedo poco a poco lo consume Es que hasta ahorita, nadie que me tumbe A tiro que el diablo no perdona a quien se cruce A mi los piratas no caminan de mi lado En cortos de lesión del barco Tranquilo trae buen rollo el vato Pero no hay Dios como pa' perdonarlo Ya saben que soy, quiero aclarar un par de datos Pinches vatos, que porque cargan un arma se creen malos Afuera tengo mis contactos listos para ser exactos En el juego sigo estando intacto Yo soy empresario, yo duplico mi efectivo Tengo buenos resultados en el lado delictivo A donde me indique el viento Sigiloso con mi tiempo, como leones en la selva Todo un molusco hambriento Pilotas pero a la sorda Mucho ayuda quien no estorba No me dobla ni tantito, ni aunque me pate en las corbas Venenoso como cobra En las malas ningún puto y en las buenas todo subiendo de nivel Aquel pinche pandillero Todo va marchando bien Otra vez les prendí el cerro Tiene la boca grande pero no cabe en mi apodo Lo que piensen vale verga puedo ser peor que todo Oye el silencio y también la lumbre Veo como el miedo poco a poco lo consume Es que hasta ahorita nadie que me tumbe Me adquiero que el diablo no perdona a quien se cruce A mi los piratas no caminan de mi lado En corto se les hunde el barco Es tranquilo trae buen rollo el vato Pero no es Dios como pa' perdonarlo Se ocupa chompa para hacer chingones Soy un león y los leones no van con ratones De acá los veo como los aviones Inteligencia matiza silencio a los hocicones Mirada fija y un tequila pa'l calor Y un polvito pa'l humor Muchos huevos de valor Déjese de estupideces aquí no viene a jugar Aquí se viene pa' ser criminal Soy el silencio que los calla Soy la lumbre que los quema Soy el miedo que se inyecta Y se les corren las venas No me gustan los errores Yo no nací pa' perder Pero si un día ya no vuelvo Pues andaré con los hijos Me gusta mi vida Soy el señor de negocios Pa' duplicar no ocupo socios Soy un fantasma Soy un monstruo Soy de tierra caliente Soy el cuache nuevamente Hijo del cocho Mal, mal, mal Puro estilo criminal Mi vida es un misterio Legal o ilegal Ahora tengo lo que quiero Me gusto contar dinero Voy y vuelvo pronto Yo duplico cuando invierto Esta canción va dedicada Pa' el señor silencio Pa' el señor de los negocios El cuache Cuache Es el rapero de Néctar Yo sigo siendo el mismo que salió de Guerrero Con los pies bien puestos en la tierra Soy bastante aunque a muchos les duele Seguiremos representando México por donde quiera la verga Soy el cuache Soy el cuache El de Guerrero no más así Y pa' que sepa bien Nosotros somos los únicos y originales mañosos clubes Ah, y que el serio no quede atrás Por un escuadrón armado a la verga El cuache Yo soy el silencio Soy la lumbre Soy el miedo Estoy haciendo negocios Y haciendo más feria la verga Yo siempre gano Yo no pierdo Os juro Me espero en esta RnTrécord R R R RnTrécord 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.